viernes ocho de marzo de dos mil veinticuatro emisión número quinientos cuatro de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia tema masacre de veintitrés campesinos de origen conservador o de filiación conservador perpetrada en el área rural del municipio de Benadillo Tolima por una cuadrilla mixta de bandoleros liberales y comunistas en el veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve este hecho es el reflejo de la ética situación que padeció Colombia durante la segunda violencia tripartidista a comienzos del denominado frente nacional y fue la demostración patética de que por un lado iban los acuerdos entre el frente nacional por otro lado iban las intenciones del partido comunista de reclutar y de controlar los grupos criminales que estaban creciendo que por otro lado también iba la realidad que vivía en el campo las personas producto de esa mixtura de violencia política económica social y de abandono del estado y la ideologización que estaban haciendo los sectores comunistas con la venia de los partidos tradicionales que en público afirmaban estar construyendo una unidad nacionalista desde un frente común denominado precisamente frente nacional y por el otro la instigación bajo la mesa para que estos hechos ocurrieran entonces un engaño con sentido mutuamente y quedaba como consecuencia estos horrores adelante hemos estudiado intensamente en nuestro programa institucional que la compleja topografía colombiana resultó gran aliada para los bandoleros durante la época de la violencia tripartidista en la sistemática depredación contra el pueblo colombiano que luego fue multiplicada por el narcoterrorismo comunista en ese orden de idea cuál es la trascendencia geoestratégica del municipio de venadillo tolima bueno es una trascendencia amplia que tiene muchos factores y muchas realidades vemos que el municipio de venadillo está en el nororiente del departamento del tolima y que el departamento del tolima está caracterizado de todo su sector occidental es cubierto por la corrigera central que el municipio de venadillo que aquí está en el mapa lo vemos y aquí se puede ver sobre la vía central que va desde el norte del departamento y aquí se puede ver sobre la vía central está ubicado exactamente en la parte baja de un triángulo que formarían los dos dos de los tres volcanes más conocidos que son el del huila santa isabel y el del ruiz pero en este caso pues notamos que está sobre el nevado de santa isabel y sobre el nevado del ruiz y que se encontraría en la parte baja de municipios muy violentos como fueron a suátegui santa isabel y murillo con los corregimientos del bosque y san fernando que está muy cerca de los municipios de lérida y de armero y que su territorio pues desde luego es que al occidente un poco quebrado pero hacia el sur hacia el oriente cada vez que se acerca más al valle del río magdalena naturalmente plano o semi plano vemos que tiene una gran cantidad de cursos de agua el departamento y el municipio de venadillo con la excepción es regado por varios sectores sin embargo su terreno tiene unas características muy especiales de la cordillera es muy muy limoso y que por estar ubicado en el en el eje entre las dos cordilleras el río magdalena y un gran valle que se forma aquí las dos cordilleras va a incidir muchísimo en toda la fenomenología del tráfico de productos comerciales de valoraciones que va adquiriendo la tierra pero desgraciadamente un epicentro para que en esa época de violencia en una en la zona de la cordillera central con énfasis en las regiones productivas de café pues lo afectará también entonces es parte del gran problema de la cordillera central este municipio que tiene una ubicación muy interesante muy importante muy trascendental en la seguridad nacional pero afectada por esos fenómenos vemos las fotos esta foto aérea muestra mejor cómo es el terreno en algunos sectores sobre todo al occidente del municipio donde ocurrió esa gran masacre que hemos analizado y también vemos que al occidente del municipio la belleza es exuberante por la cantidad de cursos de agua que tiene y los balnearios que se forman y también vemos que un sitio muy conocido en la región es el río venadillo que tiene las características aquí descritas de una vegetación muy especial de una zona rocosa hacia la cordillera y de limo en la medida que la cordillera está descienda y este es el nevado del ruiz visto en un día completamente descubierto desde venadillo o cualquiera de los otros municipios aledaños como decíamos sobre el cinturón de fuego de los andes que se articula en la cordillera central hay varios volcanes y tres de esos volcanes están pues tres de los más importantes porque hay otros pequeños pero los más importantes están el del ruiz de santa isabel y el del huila sobre la cordillera y los dos primeros ruiz de santa isabel tienen incidencia geoestratégica sobre el norte del tolima adelante mi coronel mi coronel además de estas fotografías presentadas tiene algún otro archivo de las veredas malabar y por venir del municipio de venadillo hasta donde llegaron bandoleros liberales y comunistas provenientes del departamento de caldas con la tenebrosa misión de asesinar a 23 campesinos de filiación conservadora en agosto de mil novecientos cincuenta y nueve claro mi coronel esa era la época triste y célebre en que sobre la cordillera central como se dice lo menciona los departamentos de caldas y el tolima y el valle estos bandidos se movían por toda esa zona tenían contactos con los directores políticos y estas esta foto con un derrumbe que es lo característico por una descripción que acabamos de hacer de la cordillera que mientras se acerca a la parte alta es un poco rocosa y mientras desciende hacia el valle del magdaleno se va volviendo más limosa la tierra y ocurren a menudo estos deslizamientos así es la zona donde ocurrió la masacre en las dos veredas de este municipio a las cuales llegaron los bandidos provenientes de la parte alta de la cordillera es decir venían de lo que es el actual departamento del quindido ahora denominado o en ese tiempo denominado caldas solo contexto y llegaron hasta la región perpetraron esa salvaje masacre de 23 personas simplemente porque los propietarios de esas tierras eran de origen o de filiación liberal pero en la realidad no nos diferenciaba nada ni la pobreza ni las dificultades que tenían la lucha que desarrollaban unos a otros pero había que matarse porque los partidos impulsaban ese esa barbarie y coronel cuál era la radiografía general del bandolerismo tripartidista en los departamentos de la cordillera central a mediados de mil novecientos cincuenta y comienzos de mil novecientos sesenta cuando Lleras Camargo subió al poder la violencia estaba apaciguada ¿por qué razón? porque el señor Rojas ya no alcanzó a consiguir la paz con todos estos grupos porque se dedicaron los tres partidos por la parte cada por la parte del comunista pero en contubernio liberal y conservados sus dirigentes a buscar como fuera recuperar el poder y porque había unos intereses económicos muy grandes que significaban robar fincas o acopiarse de fincas de producción cafetera ya que había mucho dinero y la flota mercante gran colombiana estaba en su esplendor moviendo por el mundo grandes cantidades de café entonces era rentable para los violentos apropiarse de esa riqueza y además porque cada centavo que le subiera el precio de una libra de café en el exterior multiplicado por la cantidad de toneladas de café que se produjera pues sería mucho más rentable para ellos y desafortunadamente algunos de los dirigentes de estos grupos no pensaban en la redistribución que eso significaría para aumentar la dinámica de la economía sino por el contrario en cómo podían financiar mejor sus cuadrillas y se volvió una orgía de violencia que la tenemos hasta el día de hoy la comisión que nombró el señor Lleras Camargo sin un objetivo claro pues tenía que tener un resultado ineficaz es que nos han pintado que el discurso del palacio del teatro patria y la comisión que organizó Lleras eran la maravilla que resolvía el problema de la violencia y entre las tantas fallas que tuvo esa comisión es que no tenía un objetivo concreto no se sabía si esa comisión estaba creada para negociar directamente la descomodización de los grupos bandoleros y desde luego reconciliar con el país o si la función era buscar los responsables de esa violencia o si la función era mixta no buscar los responsables de la violencia y con base en eso establecer la conciliación entonces en el fondo terminó siendo fue como una comisión que se hizo muy pública que tuvo un despliegue mediático amplio que viajó por varias regiones que se reunió con varios grupos delincuenciales pero que al final no concretó un objetivo específico y tampoco le puso al país de manifiesto la realidad de los hechos y eso se tradujo unos años más tarde en el famoso informe del libro del señor Guzmán el sacerdote con Fals Borda y Umaña Luna convertido fue en un autocabeza de proceso intencionalmente elaborado contra el estado en cabeza de las fuerzas militares y contra el partido conservador en general sin haber enfocado el tema de que es una violencia tripartidista y que tenía otro vector de esos grupos disímiles como el que veíamos allá del señor José Gregorio Pinto que se autodenominaban anapistas y que parecían más anarquistas que anapistas esa segunda violencia tripartidista es un fenómeno que tampoco se ha tratado en la dimensión que corresponde y que se centró muchísimo en la cordillera central y sobre la cordillera oriental en los emporios que había ido construyendo el partido comunista y como no tuvo una respuesta clara de la comisión conciliadora ni un tratamiento adecuado de las cuadrigas en su contexto pues tenía que hacer una metástasis terrible y que gran parte pues pudo ser eliminada por el plan Lazo. Esos rezagos del 9 de abril del 48 se sintieron muy fuerte en esa zona. Muchísimo. Y en todo el país pues para ser más sensatos y todavía 76 años después de ocurrir el Bogotazo en amplios sectores de la población colombiana aún los nietos de esas personas que vivieron en esa época siguen empecinados en que el 9 de abril es el origen de todas estas violencias y todo hecho que pues con mayor razón en ese momento cuando eran los hijos que habían vivido directamente esa situación o los propios padres víctimas de esas situaciones de esas de esos desmanes y esa polarización continuaba. Entonces eso también le dio pie a que la violencia se multiplicara. Hemos insistido mucho en que las elecciones del 60 ocupaban la agenda porque es que es un fenómeno que impulsaron los mismos dirigentes políticos. ¿A qué nos referimos? 1957-58 hacen todo esa ese proceso que es tan cuestionado y tan cuestionable para asumir el poder el frente nacional los partidos tradicionales y no han terminado de estar en el poder cuando ya estaban hablando de las elecciones del 60 y que eran las únicamente para congreso y cuerpos colegiados pero aquí nos pasa en esta época lo mismo se posiciona o se posesiona un presidente ya el otro día están hablando de quién es el reemplazo que lo va a cambiar y en ese estamos en este momento en Colombia. Entonces es un fenómeno catávico y cultural. Ese contubernio de los bandoleros, filqueros y notarios que tanto hemos resaltado se relaciona mucho con la ineficiencia de la comisión conciliadora, la falta de objetivos claros y también la falta de enfoques. Durante los años subsiguientes hubo tres o cuatro asistencias del general Luis Novoa al congreso de la república para hablar de lo mismo y siempre tratando de defender la institución y uno de los episodios más fuertes fue cuando lo citaron para responder por el error de vanidad del entonces coronel Álvaro Valencia Tovar que le dieron la orden al general Luis Novoa. Hicieron un análisis del grupo del libro La Violencia y la vanidad y el deseo de figurar de Valencia le entregó la copia de ese informe a un senador y ese senador en lugar de guardarlo para sí y de entender que las fuerzas militares estaban investigando un fenómeno complejo de un informe que era muy sesgado entonces se lo entregó a un senador de apellido Marín del departamento de Caldas que era uno de los politiqueros incendiarios de la época de esos que acostumbraron al país que ser buen político era ser buen orador y no solamente buen orador por la capacidad de expresión sino por la cantidad de veneno que le metiera cada discurso y en un discurso conocero y respetuoso el señor Marín le digo al general Luis Novoa que los generales eran todos politiqueros estaban polarizando el ejército contra la población civil era cierto entonces que los liberales habían conquistado al ejército para que se pasara al lado de ellos y que ese libro en apariencia atacando al ejército era un contuberno entre liberales y conservadores entre liberales y ejército para tirarse al partido conservador o sea una de las acusaciones demasiado graves en una época en que el país estaba tan polarizado y el general Luis Novoa documentos que aún se prosiguen en la prensa muy tranquilamente le dijo cuatro verdades al señor pero el debate siguió varios días y pues al fin y al cabo el general era un militar y no podía estar allá a lengua con un sujeto de esa estofa y en conclusión para la historia pues quedan las claridades con que el general Luis Novoa le puso los puntos sobre las ideas pero para la realidad del país no se resolvió para nada el problema de la violencia entonces era muy evidente como lo vamos a ver enseguida la incidencia de los comunistas sobre los niveles que aprovechaban toda esa peleadera entre los dirigentes políticos y sobre todo entre esos senadores incendiarios después de la época de los senadores incendiarios tenemos ahora la época de los senadores corruptos que todos miran para otro lado frente a la realidad y solamente utilizan de vez en cuando esos hechos para hacerse visibles y decir que ellos son la solución sin tener nada concreto también nos queda como como una reflexión de ese momento un cuadro sinóptico del momento es que el Tolima era parcialmente visto por Lleras Camargo y la explicación como ya la hemos dado es sencilla es que la violencia se había enquistado en la parte sur del Tolima sobre la cordillera central también por la pelea entre liberales y comunistas y como el señor Echandía era esa zona de Chaparral Tolima y era la figura visible era el era el el mandacayar dentro del partido le había impuesto prácticamente al gobierno Lleras que todo el foco del problema se apuntara hacia allá pero la realidad es que en el centro y el norte del Tolima la violencia cada vez estaba más desaforada y se le estaba dando un tratamiento muy muy superficial inclusive enfocado en la parte militar y en la presencia del batallón Colombia que tenía el nombre de haber estado en Corea pero ya no era integrado con los que no han estado en Corea aunque han pasado seis años de eso y el comandante era el teniente coronel Matallana que también era multado a darse mucha publicidad en cada acción que que realizaba de remate por esos días por esa época le hicieron un atentado al matallana le enviaron una carta bomba o un libro bomba a la a su comando y se salvó milagrosamente de de haber sido afectado por ese atentado ya que estaba muy ocupado y lo dejó al lado de un árbol no abrió el paquete porque le llamó la atención el el remitente si era de apellido Matallana pero era un familiar que colocaba siempre la H intermedia en todos sus documentos y en este paquete no estaba la H entonces lo dejó al lado de un árbol y se fue a contestar el radio y llegó atrás a otras actividades y se olvidó de recogerlo después y un cabo que lo encontró se lo llevó en el en el vehículo para otro poblado de manera irresponsable también y cuando otro compañero lo fue a abrir explotó el carro el paquete bomba y si no hubiera muerto el general Matallana ahí el que murió fue el suboficial entonces visto ese contexto pues era muy difícil pensar en que la la comisión reconciliadora iba a llevar una solución diferente a que la violencia se expandiera mi coronel la paz tenía alguna incidencia real en la convulsa región las declaraciones de respaldo al frente nacional proferidas por los ex guerrilleros liberales que invitaban a la convivencia y la tolerancia política con el frente nacional mi coronel si este punto lo hemos visto ya dos o tres veces antes pero es importante resaltarlo aquí porque no no ya que los cuatro guerrilleros liberales su jefe de todas cuadrillas peligro y los demás tenían una gran manipulación de parte del directorio liberal y se sentían muy bien porque lo hacían visible de ser bandoleros campesinos en finales de una década anterior y de haberse declarado públicamente en rebeldía contra los conservadores pues no dejaban de ser campesinos muy inteligentes y sin ninguna incidencia y entonces estos politiqueros oportunistas como Chandía y Eras Camargo y lo demás aprovecharon para darles visibilidad y ponerlos a que dieran declaraciones entonces las declaraciones no pasaban de ser eso declaraciones invitando al país a que redujera esa violencia y a que apoyaran el frente nacional como vemos esta declaración es del 3 de septiembre del 58 o sea prácticamente un año antes de de la suceso en Benadillo Tolima y pues a juzgar por la por el lapso transcurrido entre una cosa y otra uno dice fácilmente que seguía siendo como supongo el sur del Tolima y su incidencia ahí pero que el resto del departamento estaba completamente descuadernado mi coronel tuvo alguna incidencia en la región de los departamentos del valle del cauca y el quindío el ruidoso anuncio de los cabecillas de las guerrillas de comienzos de 1960 desde el sur del Tolima pues la realidad no mi coronel no tuvo porque estas personas se dedicaron a promover una paz que era etérea una paz que no existía y a vender humo puede que no lo hicieran de mala fe están a lo mejor convencidos desde su ignorancia como campesinos que si ellos le estaban hablando a al país desde esa región inmediatamente todo el partido liberal entendía su mensaje pero por esa misma dinámica que hemos relacionado de que había unos intereses muy locales sobre la expropiación de fincas y el aprovechamiento de la bonanza cafetera pues el resultado era otro es más o menos como decir hoy en día que un narcotraficante que caiga en poder de las autoridades invite al resto de narcotraficantes en el país a que dejen de negociar coca sería el mismo ejemplo cuando el dinero está ahí el poder está ahí el control del territorio está ahí y que lo diga el que esté en el sur del Tolima bueno eso es allá pero yo tengo mi negocio aquí al norte del Tolima porque tengo que hacerle caso a ese aquí estamos de acuerdo en que los conservadores son manos o que los liberales son manos o que ser comunista es bueno a eso es otra parte pero el negocio no lo vamos a dejar ese es más o menos el resumen mi coronel cuál era la criminal labor de adoctrinamiento reclutamiento y conversión en terroristas que hacía el partido comunista en la cordillera central en mil novecientos cincuenta y nueve mi coronel si este esta foto que vemos este corte lo hubieran tenido en cuenta los negociadores de paz ser y sólida en las diferentes negociaciones de paz se le hubiera parado el chorro a la FARC hace rápido partido comunista poniéndole los puntos o las ideas porque siempre han llegado a todas las conversaciones a partir del cuento que han sido víctimas y que los comunistas son pobrecitos y perseguidos pero aquí vemos que el veinticinco de agosto de mil novecientos sesenta o sea un día después de esa tonos masacre los sindicatos rurales de Caldas por medio de los dirigentes políticos de la región hicieron una declaración gravísima y denunciaron ante el público y ante diferentes delegados del gobierno nacional que el problema no era solamente de ese robo de tierras y la polarización sino que detrás estaba el partido comunista y vieron los detalles de todos esos sindicatos rurales que se han formado para garantizarle a la los derechos laborales y de seguridad social de los campesinos muy incipiente pero ya estaban organizando no tenían en ese momento una directriz clara en torno a esos derechos sino que había un trabajo permanente de adoctrinamiento de incrustación de células y de organización de masas con el fin de salir a destruir la economía a paralizar el país y a causar la desazón algo que es muy propio de los comunistas además indicando a todos los campesinos que tenían que sindicalizarse y formarse como grupos rebeldes de filiación comunista ya no contra los ricos perdón contra los conservadores sino hacer un solo grupo incluidos los conservadores de lucha contra el estado contra los partidos tradicionales y contra esa maquinaria que infortunadamente había montado el nacional o sea les estaban dando la razón desde el ámbito político general en el sentido de que no haya democracia real por parte de los dos partidos que han firmado el frente nacional pero por el otro era que la solución era la organización celular de organizaciones comunistas es un documento de la mayor trascendencia que prueba que lo que se fue desencadenando y desenparejando y destapando después por dentro de las reuniones de chispas de sangre negra de un escrito con bandoleros comunistas y ese tránsito progresivo de unos a otros y la violencia que se desató en el Tolima en el sur del Tolima para que aparecieran las repúblicas independientes tiene todo un cordón umbilical y que fue denunciado en su momento por los dirigentes de Caldas e inclusive eh que varios dirigentes de ellos eh que tenían organizaciones de comités liberales de la región hicieron una manifestación escrita que quedó publicada en su momento ese es el resumen de la infiltración comunista en los sindicatos de Caldas como describió el diario el tiempo de Bogotá el atroz y escabroso suceso de la masacre de veintitrés campesinos conservadores perpetrada por bandoleros comunistas y liberales en agosto de mil novecientos cincuenta y nueve en área rural del municipio de Benadillo Tolima durante el periodo de la violencia tripartidista bueno mi coronel el la primera información llegó con ni siquiera a tener los datos exactos y la información se publicó que quince muertos en un asalto en la vereda Malabar de Benadillo Tolima y que habían aparecido unos bandidos disfrazados de algunos de militares y de policías y otros atuendos de civil y que habían reunido a unos campesinos en la vereda Malabar y luego los habían masacrado miserablemente y nombraban entre ellos a una señora de cincuenta y siete años Martín Hernández a Blanca Correa de treinta y un años a Graciela Hernández de diecisiete a Luz Mélida de eh a Luz Mélida y Humberto dos niños de apenas cinco años a Olivia Machado de treinta y ocho a Inés Espinosa de diecisiete a Héctor de nueve años a Margarita Correa de luna una joven recién casada de apenas dieciocho años a Heriberto Pinzón de cuarenta y dos años y a unos señores de apellido peña y unos obreros de la finca porque recordemos que todavía es costumbre en las zonas cafeteras que hay una cantidad de personas que transitan y se mueven de acuerdo a cómo va funcionando la cosecha ya como esté pagando los cosecheros a esos campesinos que sin ninguna seguridad social van y vienen y trabajando hasta la época de la cosecha y salen un fin de semana y se tiran en una borrachera lo que se tardaron en dos semanas de trabajo entonces esa masacre ocurrió además hubo una cantidad de personas heridas e informaba que pues inicialmente la policía disponible y el ejército hicieron una persecución que los delincuentes se han dirigido hacia el sector del municipio de Santa Isabel y algunas declaraciones de los gobernantes que siempre contrastaban con la realidad pues había mucha incidencia en especial por el señor Echandía que trataban de presentar siempre como si fueran hechos aislados o de enemigos de un proceso que estaba andando bien pero la realidad pues la demostraba otra y era esa polarización tan tenaz que se estaba multiplicando entre liberales y conservadores de los directorios financiando a sus bandidos para tener el control de la zona pensando en dos cosas claras uno que la elección o ya los cargos públicos eran controlados por el respectivo partido y dos el flujo económico que generaba ser los propietarios de las fincas ya que de uno u otro lado siempre llegarían obreros y esa violencia no alejaba al campesino trabajador ya que era una forma de sustento grande y siempre habría quien llegara a trabajar en esa zona. Adelante mi coronel. Mi coronel, ¿por qué se estaba alterando el orden público en el municipio de Benadillo, Tolima, durante el sepelio de las víctimas de la masacre de veintitrés campesinos conservadores perpetrada por bandoleros comunistas y liberales en agosto de mil novecientos cincuenta y nueve en área rural del municipio durante el periodo de la violencia tripartidista? Bueno, mi coronel es que la población de Benadillo, sobre todo la rural, en ese momento era muy concentradora filiación conservadora, filiación liberal, pero había pues un buen sector también de conservadores que era más por el atavismo de que su familia era de uno u otro partido. Entonces cuando se traen los veintitrés cadáveres, no quince como se informó inicialmente, toda esa gente se concentró a pedir seguridad y tranquilidad y posibilidad de trabajar, pero además justicia. Entonces, la policía que estaba ahí era insuficiente, el ejército andaba en el monte buscando a los bandidos, percibiéndonos los que han ocurrido y el momento de la salida de la iglesia hasta allá. Llevada al cementerio se puso cada vez más tenso y eso ya amenazaba con un motín civil y el Partido Conservador por su parte, dirigentes, pidiendo claridad y justicia y exigiendo al gobierno que resolviera el problema y además se desplazaron varios dirigentes o varios miembros del directorio conservador de Ibagué hacia el sitio a hacer presencia porque era la época preelectoral y necesitaban hacerse visibles y demostrarle a sus seguidores que ellos estaban presentes y que querían justicia, o sea, estaban atizando el problema y ya eso se estaba poniendo gravísimo, no querían dejar enterrar a los cadáveres y eso pues desde el punto de vista la iglesia era una grave afrenta y la situación se puso muy tensa hasta que al fin en medio de refriegas y algunos golpes que hubo y problemas entre el sacerdote y los dirigentes conservadores lograron apaciguar el momento y se enterraron los cadáveres pero eso demostraba que la retaliación vendría porque vendría y que lo que había pasado ahí era como un desafío a esas personas y efectivamente más adelante hubo una cantidad de crímenes y sucesos que ya hemos visto y analizado aquí, incluido el de un periodista que aumentó el problema, el de la fuga del Cabo Yati con unos policías y con unas personas integrarse a esas bandas para comités de delitos, el asesinato que vimos hace ya como unos 20 días aquí, de un dirigente liberal que era un abogado muy conocido que viajó a la zona y los, la venganza fue esa. Entonces, en síntesis, esto lo único que hizo fue abondar las pasiones y multiplicar la violencia. Mi coronel, fue efectiva la reacción de las autoridades nacionales y departamentales contra los autores materiales de la esta masacre de 23 campesinos conservadores cometida por los comunistas y liberales en agosto del 59. Pues sí, sí, en teoría lo que pasa es que como suele suceder, no se les probó a todos, pero las fuerzas militares y de policía y las instituciones actuaron muy rápido con algunos indicios, de pronto también con con inclinaciones de oportunismo, pero se capturaron inicialmente diecisiete personas a quienes se les indicó que ser autores de la masacre y publicaron los nombres de las víctimas y los nombres de los capturados y declaraciones del secretario de gobierno del departamento invitando a las personas a tranquilizarse y a y a colaborar con las autoridades. El directorio liberal inmediatamente también publicó su comunicado cuestionando completamente a los autores, los llamó forajidos, criminales y le metieron la base de que era prueba o muestra de la inseguridad que el gobierno no era capaz de garantizar, pero pues uno deduce que eran más declaraciones políticas de oportunismo para tratar de cada quien lavarse las manos sin que eso tuviera la trascendencia que se requería. Y esas capturas fueron realizadas la misma noche, perdón, la noche siguiente al asalto con personas que probablemente algunas estarían directamente relacionadas, probablemente otras eran los autores, pero difícilmente se podía probar que esos diecisiete eran los autores, ya que pues vendía el proceso de entrevistarlos, de probarles y hay algo que también sucedía muy a menudo, es que los gamonales que tenían poder dentro de los partidos iban y hablaban con los jueces y terminaban por fuera de la cárcel, muchos de estos sin saber si realmente eran buenos ciudadanos que han caído equivocadamente denuncias malintencionadas o realmente eran los delincuentes. Entonces también es otro elemento que iba enredando las cosas. Mi coronel Hubo más acciones posteriores a las primeras capturas de responsables de la masacre de veintitrés campesinos conservadores perpetrada por bandoleros comunistas y liberales en agosto de mil novecientos cincuenta y nueve en área rural del municipio de Benadillo, Torima, durante el periodo de la violencia tripartidista. Sí, al otro día, por los dos días, vemos el veintiocho, el periódico estaba reportando que el día veintisiete han sido capturados en la zona rural, otras catorce personas pidaban los nombres, inclusive publicaron las fotos, todos hombres, como se ve de edad más o menos de veinte a treinta y cinco años, de ellos campesinos, se nota, y dan los nombres de ellos, pero igual, siempre quedaba la duda si los testigos decían que los autores habían sido más o menos veinte bandidos. Entonces, sumamos veinte, perdón, catorce y diecisiete, de los dos diez a treinta y uno, supongamos que habían cogido los veinte, pero entonces los otros once que eran, cómplices, también eran bandidos que actuaban allí, o sea, no hubo una claridad. Y lo peor es que estos sujetos andaban con unos documentos de identidad, como casi todos eran cosecheros de café, que no se sabía si era cierto o no, y como no había un sistema computarizado, a veces resultaba hasta difícil, y algunos andaban hasta con documentos falsos, o documentos que eran de víctimas que ellos no habían asesinado. Entonces, todo eso se complicaba, y al final era muy difícil aplicar la justicia. Sin embargo, pues traemos aquí a la mesa del análisis la realidad de lo que se publicó en ese momento, y cómo se manejaba el orden público. Mi coronel, rindamos un minuto de silencio en memoria de los cientos de víctimas del bandolerismo tripartidista en la década de 1960. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que creyeron que la doctrina foránea del comunismo les sería favorable a su para su riqueza y poder, tal y como nos encontramos en la actualidad nacional, siendo evidente que la gran mayoría del pueblo colombiano se ha permitido autonegarlo y preterirlo, desconociendo de paso la verdad verdadera, propia de la historia de nuestro tontoso pasado. ¿Pero a quién obliga esta indiscreción generalizada en una enorme mayoría del pueblo colombiano? Pues precisamente a volver a vivir los crueles y violentos hechos del pasado, muertes, asesinatos, masacres, etcétera, a pesar de contar con un ordenamiento jurídico que se ocupa de la protección de la vida, la salud y la dignidad de los seres humanos, aplicables a situaciones derivadas del conflicto armado, el derecho internacional humanitario y en todo momento de la paz, derechos humanos. Pero parece que la exigencia y cumplimiento es solo para los legales y constitucionalmente integrantes de la fuerza pública, pareciendo que a nivel de los organismos internacionales, eso es lo que quieren que se haga mientras los verdaderos autores han tomado la ley por sus manos, sin pagar por sus delitos y mucho menos reparar las víctimas que en elevado número permanecen esperando una razón de sus desaparecidos seres queridos. El tripartidismo, liberales, comunistas y conservadores, en su lucha por imponer sus ideas, ha ocasionado esta situación tan deprimente, la que hoy se repite en mayor proporción en crueldad, pero terminando en la implantación del miedo y la zozobra propios del terrorismo, esto sigue igual, no cambiará, mientras no estudiemos y sigamos desconociendo la historia y sigamos aceptando lo que sea, las posiciones y acciones políticas de estos mismos partidos. Así se hayan fraccionado en otros más, pero conservando siempre lo de su inicio, manteniéndonos con engaño promesa que como buena usanza de los izquierdos jamás van a cumplir. Para completar, hoy van a aprobar como legal vivir cambiando de toldo, tal y como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo en el territorio nacional. Aquí nace la parte interesante y contradictoria de mi titular, bandolerismo social, calificado como tal desde hace tiempo, pues con ello tratan de tapar sus crueles y violentas acciones. Pero ¿qué tiene que ver lo social, las masacres, como la tratada en el día de hoy, humildes campesinos, niños que se levantaron odiando por el asesinato de sus padres, familias colonizadoras que debieron abandonar sus parcelas en busca de tranquilidad y poder vivir dignamente trabajando y produciendo el campo y muchas otras violentas acciones cuya evidencia permanece en bibliotecas, en el internet para su consulta? Todo esto y mucho más nos trae la obligada pregunta. ¿Qué tiene todo esto de social? Tanto cielo. Lo dejo ahí para el fin de semana. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias a usted, mi coronel y muy acertado su comentario en torno a este tema porque se pone por el dedo en el corazón de la llaga. Definitivamente todo esto nos demuestra que no hay una interacción lógica y coordinada entre el manejo político del Estado, la dirección del Estado, la orientación de la población, ni mucho menos el desarrollo socioeconómico y cómo pensar en que el país se integre de manera articulada en todos sus campos del poder, a pesar de que esas son teorías que existen desde hace siglos, pero no ha sido posible que las dirigencias avalientas de poder y de riqueza lo entiendan así y desde luego lo apliquen. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos su sintonía y los dejamos con nuestro mensaje institucional, no sin antes recordarles que en la tarde de hoy continuaremos con nuestros análisis especializados en el propósito de formar estadistas con visión de estrategas y tratar de orientar a quien quiera participar en política que el desarrollo del Estado, de la sociedad es algo integral que requiere cerebro, planeación y organización. ¡Gracias! 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 Bueno, a todos mil gracias, nos vemos a las 6 de la tarde de la tarde. ¡Gracias! Gracias.